Buenos días, mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, pues es miércoles, sí, empezamos un nuevo vlog Ayer al final no os grabé, ni el lunes tampoco, acabé el que... El que había empezado y no os seguí Y digo, hoy voy a empezar un nuevo vlog, porque si no, no... Corre la semana y yo no os grabo y esto no puede ser, yo sé que me estáis esperando Bueno, preciosuras, pues nada, estamos aquí Estoy tomándome el vasito de colacao, ¿vale? Lo tengo aquí Y nada, estoy haciendo un bizcocho Porque lo tenía que haber hecho ayer, pero una cosa u otra no lo hice Y lo estoy haciendo ahora Y ya son las 9.40 O sea, lo cual ya mismo me tengo que empezar a arreglar En mi día a día, preciosuras, ya lo sabéis ¿Me comentáis alguna de vosotras que teníais una funda como esta? Una chica me dijo, yo y mi hija tenemos una funda como esta Y cuando tapas el libro se enciende Pero entonces, decirme una cosa Se gastará la batería Porque si esto está todo el rato encendido Yo es que me da la sensación que lleva imán Y al llevar imán se enciende Me da la sensación a mí Pero decirme, se gastará la batería, ¿no? Vamos, yo es que cuando lo he visto encendido Lo he quitado Lo he quitado porque lo he abierto la tapa Porque digo, si no se ha hecho la batería se va a ir He encendido el libro todo el rato No sé Unas cosas muy raras, preciosuras Me pasan unas cosas muy raras Estoy con el libro Estoy con el libro Estos últimos días le metí caña, 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 caña El libro que estoy leyendo de las joyas de Oye, no me acuerdo Las joyas de pasar o algo así Estoy todavía Pero yo es que un libro me puede durar 20 años Porque como no tengo tiempo Y al año me lleva el libro en el metro Bueno, lo podría llevar Pero me llevo la musiquita Me la pongo en mis auriculares Y ahora al final os comenté Que me había cambiado de compañía, ¿verdad? Bueno, pues me cambié de compañía Estoy en Vodafone Porque yo quería datos ilimitados Porque por ejemplo Ayer estuve Estuve en los baños, ¿no? Porque ahora hay un evento Hay un evento de Es gracioso el evento que hay ahora En un apartado hay De Es de cosmética En un apartado En el pabellón 3 está de cosmética Y en el que estoy yo el 5 Que en mi medio pabellón Están los laboratorios Donde se hacen las cremas Los pintalabios Todo Todos los labiales Pues todas las cosas de la cara, ¿no? Y hay una compañera mía Que está en el laboratorio Tiene que estar limpiando Todo lo que hacen Y eso Y la gente entra Mira cómo hacen los labiales Todo eso Y luego fuera Hay pues Expositores ¿No? Están Pues con Con cremas Prueban cremas Aceites Todo eso para la cara Y Y ahí estoy yo ahora ¿Y qué os iba a decir yo? ¿Por qué os decía esto? Ay, yo no lo sé Bueno, pues qué gracioso el Ah, vale, caras Yo en los baños Y entonces como estoy sola Vale, en el mismo pabellón Nada más que estamos Un muchacho y yo Porque el pabellón Ya os digo Ni en medio pabellón Entonces estamos un chico Y yo Yo en los baños Y él barriendo Y Y entonces yo me pongo Mis auriculares De aquella manera A mí las megas Se me marchaban Se me iban De la manera que yo Lo tenía antes Que no eran ilimitados Entonces de esta manera Pues estoy súper contenta Porque yo me pongo Mi musiquita Y a mí no se me van Los megas Entonces estoy Súper contenta Y luego muchas veces Ahora veis que no me da tiempo Es que no me da tiempo a nada Entonces cuando me tomo El café por la mañana Esos días que me lo he tomado sola Pues qué hago, preciosuras Que me ponía un vídeo Que yo veía De una señora que veo Que me gusta mucho Y en la cafetería Como siempre voy con tiempo Pues me lo ponía Y ahí lo veía Y yo estoy tranquila De que los megas No se me van O a veces vengo en el autobús Por la noche Y en vez de ponerme música Me pongo un vídeo ¿Vale? Entonces por ese motivo Estoy contenta Porque digo Mira, por lo menos Las megas se limitas Es lo que tiene Que no se te gastan las megas Y antes yo Pues siempre con el miedo De que no veía un vídeo No esto No lo otro Porque las megas se vuelan Las megas Las megas se vuelan Y de esta manera Pues yo estoy con la tranquilidad De que yo Puedo ver lo que yo quiera Que las megas no se me van Bueno, preciosuras Pues nada Os voy a dejar Me voy a poner a cargar El Esta cosa Porque no tiene Ay, qué sueño tengo No tiene batería Mira, me llegó esto Que es de Lo voy a abrir Porque no lo había abierto Es de Os acordáis que yo Enseguiré Que me compré Un cordel ¿Vale? Para poner las llaves De Que por cierto Lo tengo todo roto ya Todos los brillantitos Han caído Espera Que os lo voy a enseñar Pero ya lo voy a enseñar Esto puede saltar Me pasa nada Es que es para hacer un regalo ¿Vale? Mira Es así Y lleva esto Todo de brillantito Que es para poner las llaves O lo que queráis poner Y lo llevas colgado Yo a veces lo llevo colgado A veces lo llevo en el bolsillo Depende ¿Vale? Y esto estira Mira Y va súper bien Es una chica Que yo me llevo muy bien De seguridad Que no vienen siempre Porque Cuando hay eventos muy grandes Como el Mobile La ISE Ahora vendrá una Que se llama Tifu de Pescao Bueno Pues cuando hay eventos Muy grandes Pues ¿Qué pasa? Que la gente de seguridad Viene de Cádiz La gente de seguridad Es de Cádiz ¿Vale? Porque aquí dice Que no hay mucha seguridad Privada De esta Bueno No son privadas Me parece que no es privada Bueno Que no hay mucha seguridad Y entonces Claro Según un paquete de eventos Pues necesitan Muchísima seguridad ¿Qué pasa? Pues que Depende del pabellón Que te toque Pues siempre te tocan Con uno o con otro Y siempre a mí Normalmente me toca Con una chica de seguridad Súper maja Súper, súper maja Y cuando me veo colgante Le encanto Ay, dice Que bonito ¿De dónde te has comprado? No sé qué Y es muy graciosa hablando Tiene SDG así andaluz A mí me encanta Y es muy graciosa hablando Y Y le dije Me lo compré en Aliexpress Dice Ah bueno Pues ya me lo pediré Pero un día Se lo voy a pedir Y el último evento Que nos vimos Que fue el mobile Le dije que ya se lo había pedido El colgante Y dice Uy pero yo ya no vengo Hasta final de abril Digo Bueno no pasa nada No te preocupes Yo te lo guardo Cuando me llegue Yo te lo guardo Entonces lo tengo aquí Ya me llego hace días Últimamente El comprar en Aliexpress Está muy bien Porque Las cosas te llegan al vuelo Llegan rapidísimo Y Y nada Preciosuras Pues eso que se lo pedí Lo tengo ahí Y ahora cuando ya La vea Pues se lo daré Ya para el mes que viene Y nada Pues eso que me voy a poner A Arreglarme Y poco más Preciosuras Poco más Poco más Pero Eso es lo que voy a hacer Arreglarme Mirar el bizcocho como está Y luego lo enseño Y voy a poner esto a cargar Hasta luego Mira El bizcocho Le he hecho un corte ahora Porque me voy a llevar un trocito Estos son mis bocadillitos Y mi mandarina Para mí el bizcochito Bueno Preciosuras Ya me he acabado de arreglar Ya estoy vestida Me falta peinarme un poquito Que tengo los pelos un poco así Como de la majareta Y ya está ¿Habéis visto la noticia De la Ana Obregón Que ha tenido Un vientre bueno De esos de alquiler Que ha pagado ¿Qué opináis preciosuras? ¿Qué opináis de este tema? A ver A mí por una parte Yo lo he leído Y yo me he quedado sorprendida Pero por una parte Pienso A mí esa mujer me da pena Porque ha perdido a su hijo La verdad Es que ha sido una enfermedad Muy mala Como tantos que tienen ¿No? O sea No solamente ella Hay mucha gente Que pierde a sus hijos A causa de estas cosas ¿Vale? Pero Ella yo creo que se siente sola Y pues Tiene dinero Y ha podido hacerlo Porque esto debe valer Mucho 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 dinero Mucho dinero No es fácil Y yo pienso Que tiene una edad Que a ver Evidentemente Cuando tenga cierta edad La hija tendrá 20 años A lo mejor Ella ya no está ni viva ¿No? Porque la edad que tiene Ella tiene 68 años ahora A ver No tiene por qué Haberse muerto Pero bueno Que será ya muy mayor A ver Será una niña Que a lo mejor Esa niña Iba a caer En otra casa Que a lo mejor Fuera más humilde O que fuera De esta manera Pues Pues Esta chica Pues ya tiene La vida resuelta Porque cuando sea grande Sea la hija De la nobregón Pues mi hija Imaginadse vos Todas las puertas Que se le abren Para todo Yo por una parte Pienso así Evidentemente Ella no la va a criar La criará Por las niñeras Que coja O las personas Que tengan a su cargo Para poderla criar ¿Vale? A ver Que yo no lo veo mal No sé No sé Yo antes de Hacer un vientre de aquel Yo adoptaría 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 Yo sí Yo soy partidaria De adoptar De adoptar A mí Yo porque no tengo dinero Evidentemente Y eso vale mucho dinero Tienes que ir al país A adoptar Y todo eso ¿No? Pero yo sí que adoptaría Un niño Una niña Yo sí A mí me gusta Mi marido ¿Veis? No Mi marido no Pero yo sí ¿Qué opináis vosotras? Percesuras Abrimos este debate Contadme unas cositas Contadme Contadme Pero A ver Yo no lo veo mal Porque esa mujer Se ha quedado muy sola En el sentido de que Pues claro Ha perdido su hijo Y a lo mejor Pues dirá Pues mira Si tengo Un entretenimiento Una niña Yo qué sé Cómo decirle No le puedo dar Una buena vida Porque la verdad Es que va a tener Una buena vida Y eso Hay gente Hay gente que está En contra Totalmente de esto Que no Luego a la hora De decir Que sale En silla de ruedas Yo he escuchado Decir Que es un protocolo Del hospital Que salen así Porque es un protocolo Del hospital No es porque Ya haya querido En silla de ruedas Evidentemente Ya no ha parido Pero No sé No sé Nos abrimos un debate Aquí A ver Que me contáis vosotras Que opinión tenéis Que os acalléis vosotras Bueno preciosuras Yo os voy a dejar Porque Ya mismo voy a coger El autobús Y me voy Y me voy A trabajar un ratito Sin muchas ganas Todo hay que decirlo Pero Me voy Preciasuras Preciasuras Tengo aquí el percal Montado Con la cocina Por las noches A mí se me monta Un percal aquí Que para qué quiero más Y voy a limpiar yo esto Entonces Voy a Voy a Voy a A limpiar la cocina Porque ya hemos acabado de cenar Y eso son las Once de la noche Las once de la noche Y digo pues nada Me voy a poner un momentito Porque Tardo muy poquito Tardo poquito Y en un momentito Me lo hago Y yo me quedo tranquila Que yo mañana Me levanto por la mañana Y tengo mi cocina Para recoger Porque mi marido Ha echado suave aquí Mira la calidad Ha tirado toda la sala Toda la sala El teléfono El teléfono No para Preciasuras El teléfono Lo compré Lo compré En el Leroy Merlin Y son multiusos Y la verdad Es que Que me deja Lo que es la Encimera Esta muy 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 bien También se le puede dar Con la crema Que compré Que me parece Que un día Lo probé Pero De la toque Colocar todas las cosas En la lavavajilla Si es que Por la noche Es cuando aquí Se se Y se monta Muy grande Mi marido Se hace la comida Para el día siguiente También Porque el hombre Es muy apañado Yo no es verdad Os digo una cosa Escuchando a mis compañeras Yo digo Tengo un marido Muy apañado Porque mis compañeras Una de ellas Tiene la edad Bueno un poco Incluso tres años mayor Que yo Y el marido No hace Nada en casa O sea tiene que ir Y hacer la cena Hacer la comida Todo, todo, todo Tiene que ir a comprar Mi marido compra Mi marido hace la comida Mi marido hace la cena Se hace la comida Para el día siguiente Organiza un poquito la casa Y yo viendo El percal Que tienen estas chicas En mi trabajo Digo yo Madre mía Es que yo creo Que si una persona Está los dos trabajando Yo bajo mi criterio Tienen que echar la mano Un poquito los dos Porque lo que no puede ser Uy Lo que no puede ser Es que uno Cargue con toda la casa Con todo Yo por ejemplo Mi marido Fue el lunes A comprar Me dijo Ana voy a ir a comprar Vale Un poquito de embutido Bueno pues un poquito De cosas Y eso ya te lo quitas Porque si no tendría Yo que ir por la mañana A comprar Imagina si yo Me levanto súper pronto Y tendría que ir a comprar Esa chica tiene que hacer eso Bueno lo que pasa Es que ahora Esa chica La han cambiado El turno Y va por la mañana A trabajar Pero si no Es que no se puede Precesuras Uno tiene que servir Para todo Vale Ayudar un poco En casa Porque yo por ejemplo Cuando yo estoy en casa Que no trabajo Pues yo me hago cargo De todo Vale Bueno la comida O sea ir a comprar No porque vamos Mi marido Y yo Vamos los dos Pero lo que es la casa A ver No va a venir De trabajar Y de decir Ponte a fregar los platos O frega la cocina O yo que se Cuando estoy yo aquí Pues lo hago yo A ver Y la compra Siempre vamos los dos Pero luego la comida Fregar Todo eso Pues ya me hago cargo Yo normal Ahora cuando ya estamos Los dos trabajando Pues evidentemente Tenemos que colaborar Los dos Y es eso Lo que pasa A mi a veces Esas cosas Yo las veo Porque muchas veces Estrellas están hablando Claro yo no puedo Yo muchas veces Les he dicho Digo yo Mi marido Una compañera mía También me dice Ya le acabo de cena Porque el marido Dice que lo está esperando Como un pajarito Para que le haga la cena Y yo digo Madre mía Digo yo no Digo yo cuando llego Tengo siempre el plato En la mesa Y si no Lo está organizando Para la cena No sé Cada uno Me duele el plato No tengo ganas No tengo ganas De hacer nada Ahora Pero digo si no Ahora Para mañana Cuando me levanto Menos ganas tengo Entonces prefiero Hacerlo ahora Y me lo quito Del medio Porque ayer Muchísimo Muchísimo Y entonces ya sabéis Que todo lo que me gusta A mí Yo lo comparto A vosotras Ya lo sabéis Bueno Pues nada Voy a seguir Ahora ya Lo que ya Mi marido Limpió Los Los hierros Del fogón Mientras que yo Limpiaba el fogón Y limpiaba Los hierros Y hoy Están limpitos Bueno Ahora le pasaré Porque evidentemente Siempre se ensucian Pero Bueno Pues ya está Esto por lo menos Limpio Que a mí me pone Muy nerviosa Esto Muy muy nerviosa Pero ya lo tengo limpito Vale Y ahora Voy a limpiar Los Ay Dios mío Preciasuras Los hierros Estos Los hierros Los voy a limpiar Y ya los conozco Una cosa menos Una cosa menos Bueno Os voy a dejar un poquito Mañana quiero subir este vídeo Vale Mañana Sin demora Porque si no Después me tiro Con un vlog Me tiro tres días Y tampoco puede ser La cuestión ¿Lo veis? Bueno Pues ya tengo esto hecho Ahora voy a limpiar Esto de aquí Voy a meter también Todos los platos En el lavavajillas Y ya sé Mañana a lo mejor Me lavo el pelo Por la mañana Porque lo tengo Sucio Lo veo Yo cojo los hierros Y le doy a todo esto Porque no sé lo que ha hecho Con la sal No sé lo que ha hecho Con la sal Que la tira toda la sal Por todos los sitios Pero están limpios Que le dio con el estropajo Y el desengrasante El otro día Ya está Yo últimamente Estoy durmiendo Muy mal Preciosuras Muy mal Estoy durmiendo Una chica Me preguntó El otro día Que siempre ve un jamón Si nos comemos el jamón Evidentemente Si tú compras un jamón Es para comértelo Es que a veces Hacemos unas preguntas O sea De un vlog Me sacan Que si tenemos un jamón Si me lo como Sí Lo que pasa Que el jamón Nada más que come Mi marido Por eso dura tanto un jamón Pero si se compra un jamón No es de decoración Es para comérselo No sé Porque a veces Hacemos unas preguntas Que yo me quedo Un tanto flipando Lo que pasa es que Lo come mi marido Porque a mi hija Y a mí no nos gusta mucho El jamón Entonces lo come mi marido Y esta vez compro un jamón No compro una paletilla Y entonces claro Tardas más en comértelo Porque no va a comer Día, noche, mañana Y tal el jamón Es por eso que tengo un jamón Ahí No es por otra cosa Es que a veces No sé Las preguntas Digo Madre mía De un vlog Que he sacado súper variado Me dan una pregunta De una cosa Que no tiene nada que ver Con el vlog Pero bueno Yo que sé Ya sabes Cada casa es un mundo Y ya está Bueno Os voy a dejar un ratito Voy a ver si acabo yo De De limpiar estas cosas Que tengo por aquí Y ya está Yo le paso todo esto Pero Tengo un poquito salpicado Pero muy poco Y ya está Espero que te haya enseñado un bonito día Hoy Y ya está Preciosuras Ya tengo esto limpio Ahora ya me meto Pantorcito Aquel de ahí Y voy haciendo eso Bueno luego lo vemos Buenos días Preciosuras Ya es Me aparece la pared azul Y es gris No es azul ¿Qué día es? Hoy es jueves Hoy es jueves Y nada Hoy ya os dije Que quería subir el vlog Y ahora lo subiré Lo subiré Yo no sé Pero hay máscara de pestañas Uy 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 Hasta la pared O sea Me parece muy fuerte esto Me estoy poniendo esta máscara de pestañas Que me la compré en el mercadillo De la marca Winnie En la que llevo puesta hoy Queda bien No hay mucha más que decir Bueno yo os dije anoche Que os iba a enseñar las cremas Que me estoy poniendo últimamente Y que me encantan Esta Esta Es un poquito cara Pero esta me gusta muchísimo Es de la marca Elizabeth Arden Es de Green Tea Pone También está el agua de colonia O el perfume Y es una maravilla Preciosuras Esto te deja la piel Pero súper Súper suavita Me encanta O sea me encanta Yo creo que a partir de ahora Cuando acabe todas las cremas que tengo Me voy a dedicar a ponerme nada más Que esta Porque me gusta muchísimo El olor que te deja La El cuerpo Como te lo deja O sea me encanta ¿Vale? De esta marca Es un poquito cara Y claro Daros cuenta Que yo me pongo Todos los días crema Todos los días que yo me baño O sea todos los días Luego también estoy usando esta Pero esta tiene menos perfume También es muy buena ¿Vale? Esta me costó 16,75 Pero ponen que fuera De primor ¿Vale? El 6,26 euros ¿Vale? Lo pone aquí Y esta pues la verdad También me está gustando La tengo menos gastada ¿Ves? Pero esta de aquí Me está súper mega encantando ¿Habéis visto como la tengo? Que la tengo ya acabada Porque me la estoy poniendo Casi cada noche que me baño Voy alternando con otra Mejor digo Porque si no es que esta Me la como en dos días yo Y me estoy poniendo esta Últimamente también Esta de aquí Esta Y Y nada preciosuras Os lo quería decir Que yo sé que hay muchas De vosotras que la usáis Pero si tenéis oportunidad Comprarla Deja una piel Yo no me folio Y me la deja súper lisita O sea no tengo granitos O sea una piel Que se ve hidratada Me gusta mucho O sea que os lo recomiendo mucho Y nada eso preciosuras Que Que vamos a dejar el blog Aquí ya Y vamos a seguir Pues seguiremos Ya en el siguiente Mañana yo creo que ya Empezaré otro blog O empiezo esta noche No lo sé Depende de como vaya el día O lo empiezo hoy Si este lo subo Hoy que es jueves Pues puedo subirlo El sábado ¿Vale? El sábado trabajo Yo creo que acabo el sábado ya Y no vuelvo hasta dentro De unos días Entonces pues nada Preciosuras Que vamos a dejar el blog Aquí Aunque sea poquito contenido Pero que tengáis Más o menos Así un poco subiendo Día, sí, día No, día Dos, cada dos días O cosas por el estilo Y nada Y eso O sea que nada Os mando muchos besitos Que tengáis un bonito jueves Un bonito fin de semana Que disfrutéis muchísimo Del solecito De las que tengáis Vacaciones de Semana Santa Que ya mismo empiezan Y nada Muchos besitos Y nos vemos en el siguiente vlog Estad pendientes Que vuelvo